El ciclo de información nacional lo iniciamos en el sector ferroviario y es que miles de trabajadores de señales y mantenimientos que forman parte del sindicato RMT votaron abrumadoramente para aceptar una oferta de la empresa de Edwurriel y poner fin a una disputa que ya llevaba meses. ¿Esto qué significa? Pues que estos trabajadores no participarán en más huelgas en esta larga disputa sobre salarios, trabajos y condiciones laborales. Sin embargo, los miembros de RMT que trabajan para 14 empresas operadoras de trenes todavía están programando ir a huelga el próximo 30 de marzo y el 1 de abril. Pero en general se plantea que habrá mejoras significativas en la relación laboral entre los trabajadores de RMT y la empresa Edwurriel. En este sentido, el secretario general de RMT, Mike Lynch, dijo que la oferta no había sido tan alta como le hubiera gustado, pero que los miembros habían votado decisivamente para aceptar el trato con Edwurriel. No pretendemos que esto sea una victoria abrumadora, dijo el representante sindical. No estamos celebrando el resultado, pero aceptamos el veredicto de nuestros miembros de que han dicho que esto es suficiente. La participación en la votación fue de casi un 90%, según dijo el RMT, con el 76% de los miembros votando a favor de la oferta salarial. El acuerdo llega después de que Edwurriel modificara su oferta previamente rechazada de un aumento salarial del 5% para el año 2022 y un aumento del 4% para este año. El gobierno no puso dinero sobre la mesa, pero las propuestas ajustadas retrocedieron el aumento de este año tres meses, lo que significa que los trabajadores recibirán una suma global más grande por adelantado. El RMT, que es un sindicato ferroviario más grande del Reino Unido, dijo que la oferta extendía a un aumento de los salarios de entre el 14.4% para los grados más bajos y el 9.2% para los más altos. El paquete también incluye viajes de ocio con descuentos significativos, tanto para los trabajadores como para sus familiares. Sobre esto, el secretario de Transporte, Mark Harper, dijo que le daba la bienvenida a la votación contundente a favor de aceptar la oferta, al señalar que Edwurriel procedería con las reformas de modernización y mantenimiento a las que se oponía RMT. Harper apuntó que se esperaba que el acuerdo fuese seguido por una votación entre el personal en disputa con las empresas operadoras de trenes representadas por Real Delivery Group, que dijo que habían hecho una oferta justa y razonable. Recordemos que el sector ferroviario británico es muy amplio y los sindicatos son variados. En este sentido, RMT ha logrado un gran beneficio, pero sin embargo, hay disputas con otros grupos sindicales. El representante sindical dijo que participará en las reuniones con Real Delivery Group para resolver esta otra disputa. Y aclaró que las huelgas de la próxima semana continuarán a menos que se reciba un trato más limpio.